Apenas dos Así que se dice si la cojamos o lo seguimos compañero Pero no se regresa Vuelta, vuelta Vuelta, compadre, vuelta Y alto, y alto Se regresa, compadre Aún no se regresa Y así que Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta 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 Escucha si no, no O Vuelta Vuelta Gracias por ver el video. 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 Gracias.